¡Hola! ¡Buenas a todas! Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de Tips Cerveza, que así lo que os traigo es mi cuarta propuesta, la cuarta propuesta ya para un modillaje de noche y aunque parezca que no, no estoy grabando de noche, de hecho mirad, voy a girar el móvil, ¿vale? para que lo veáis, ahí está la luz de mi habitación, pero mirad, ¿vale? He empezado a grabar antes otro look que habréis visto, y mirad que horas son, 6 y media de la tarde y ahora... ¡Uy! Tenía la sensación de que lo había lanzado con muy poca palabra y que se iba a estrellar el despertador. Bueno, voy a cubrirme, tengo aquí el aro, ¿vale? Voy a cubrirme primero el amigo alien, que ya le conocéis, no sé si estoy por ponerle nombre, yo creo que no, porque... ¿por qué no? Porque quiero que se vaya. Vete, maldito. Y nada, lo cubro y un poquitín, ¿vale? Voy a hacer como en el vídeo anterior, que no me voy a dar base de maquillaje, solamente voy a mezclar prebase base y base, ¿vale? Con dos tonos, uno oscuro y otro claro. Y eso mismo va a ser lo que voy a aplicar de prebase en el párpado. Esta vez el tono me ha salido ¡guau! A la primera. Así que nada, difumino bien. Difumino bien la parte de los alrededores. Vale, pues ahí está. Y ahora... ¡Tantatachán! El amigo ya. Como que se ha ido. De vacaciones. Pero no. Sigue ahí. Es solo una ilusión óptica. Me voy a echar la prebase y también como que fueran ojeras, como que fueran cubrir ojeras, ¿vale? Bueno, pues ya está. Le he puesto la blanza al máximo. Como veis, ahora mi piel se ve más blanca, pero en verdad está como, pues normal, ¿vale? Blanquita por el invierno. Esto que se ha caído ha sido la prebase que yo la que utilizo es la de Essence, ¿vale? Que os he enseñado, he utilizado pues para mezclar, para tocar a mi amigo el alien. Lo vamos a llamar así, amigo alien, ¿vale? Y vamos a utilizar pues unas cuantas sombras. La primera que vamos a utilizar va a ser una blanca. Esta es de Essence, de los Mutes, ¿vale? Es que no se aprecia, pero ahí... Essence, hay los Mutes, ¿vale? Y es el tono 01 Vanilla Sugar, que es este blanquito. Y este le vamos a dar aquí en el lagrimal. Ya sabéis que no maquillo primero un ojo y luego el otro, sino que los dos maquillando simultáneamente. Y es porque así yo me los hago más simétricos, ¿vale? Pero esto cada una, pues como quiera. Voy a tirar esto un poquitín hacia arriba para abrir bien la mirada. Como veis, mirad qué diferencia de uno que tiene hecho a uno que no. O sea que estos son pequeños retallines que marcan la diferencia. Son tonterías, pero que no son tan tonterías. Lo podemos marcar también debajo de la ceja. Ya está. Vale. Y ahora ya vamos a ir con los colores. Vamos a coger estos hombres que son tipo marroncillas, ¿vale? Esta es la graffiti, la número 2. Son de las graffitis de Mercadona para las que no. Os enseño, os hago swatch, ¿vale? Para que podáis encontrar. Es un marrón. Es como un marroncillo un poquito dorado, ¿vale? Y esto lo damos a toquecillos así. Y ahora, pues lo podemos extender un pelín hacia adentro. Esta sombra es natural, que no se note apenas. Partimos de un nude y vamos a ir hacia un tono intenso. O sea que preparar sus que tienen curvas. Pues el graffiti 02 ya le habríamos utilizado, ya no nos va a hacer falta. Y ahora vamos a ir a por el graffiti número 01, que esto ya sí que es una sombra muchísimo más marrón. De nuevo voy a hacer el swatch. Es como un bronce. Ahí se está viendo la diferencia entre uno y otro. La graffiti 02, la clarita. La graffiti 01, la oscura. Y de nuevo le damos un poquitito encima. Como veis es un poco un tono bisón, un tono marrón. Canela más bien. Bueno, y ahora, que ya tenemos estos colores, pues vamos a pasar a una gama totalmente diferente, que son azules. Vamos a utilizar de transición esto, ¿no? Que es como aturquesado, ¿vale? Y es porque quiero ir haciéndolo suavecito. Por eso estoy haciendo pequeñitos así, ¿vale? Estoy viendo pequeñas franjas de color. Muy pequeñitas franjas de color. Para que vaya transicionándose. O que la transición, ¿vale? Tengo que aprender términos de maquillaje, sí, lo sé. Para que vaya siendo más sutil, ¿vale? Ahora voy a utilizar la menos oscura, que es de esta de H&M. Es Midnight Flight. Es como con mucho shimmer, ¿vale? Su hacheada queda así. Y la voy a poner encima de esta. Un poquito para que vaya haciendo el efecto de ahumado que queremos. Como veis ya empieza a coger esto un poquito de forma. Hay que difuminarlas bien, porque si no, esta sombra sí que se nota mucho el corte. De todos modos, como sabéis, pues para que no se note tanto el corte, luego lo que hacemos es volver sobre el marrón, en este caso, sobre el tono que venía inmediatamente antes, para hacer esto. Mira. La cargamos bien, ¿vale? Y echamos un poquitito encima, justo en la rayita, ¿vale? Y luego ya la difuminamos. Y ahora vamos a utilizar la Stargazer, que es un tono azul también, pero es más oscuro, ¿vale? Y más shimmer todavía. Pero antes le quiero dar un toque con este tono Colorful Mono de Sephora, que es azul marino. Es un tono también muy azuloso. Y nos vamos a la esquina, ¿vale? Como es muy tipo nebulosa lo que queremos hacer. Lo que he hecho ha sido hacer así, dándole a círculos. Lo aplicamos, ¿vale? ¿Quién dice que no te puedes maquillar con los dedos? Aquí estoy, para demostrarte que puedes. Bueno, ahora le damos un poquito, que se ha mezclado ya el marrón con el azul. Y ahora vamos a darle un pelininininin de intensidad. Ahora ya no vamos a disimular nada. Lo ponemos en la esquina, tiramos hacia adentro, tiramos hacia arriba, de adentro, arriba y cuenca. Sé que este tono es también atrevidillo, o sea, lo sé, yo soy consciente, pero también soy consciente de que son maquillajes de fiesta, que hay que divertirse y que para eso están estos maquillajes. Y ahora nada, ahora vamos a limpiar un pelinin por abajo y por el lateral con esto, con la prebase, ¿de acuerdo? Porque estos tonos azules hay que limpiarlos bien para que queden bonitos, para que queden interesantes. Ahora ya te vamos a utilizar este tono de H&M, el de Stargaze. Uy, mira, se ha vuelto el suelo. Y le vamos a echar aquí, en la esquinita. Mira, qué bonito queda esto. Para nochevieja incluso, o sea, es que queda. Y no he hecho nada prácticamente, ¿eh? No he hecho nada, pero mirad qué intensidad. Vale, y ahora, pues podríamos coger una bochita o un... Bueno, yo tengo este. Este, ¿vale? Es una esponjita. Y le damos. Mezclamos ahí un pelinin. Ahí. Y ya estaría. Ahora vamos a dar esto de aquí. Pues ahí está, ¿vale? Si queremos, podemos borrar un pelinin por aquí arriba. Una gotita solamente. Pero eso ya, como sea a nuestro gusto. Vale, pues ya estamos ahí. Como veis, os digo, es súper festivo. En esta ocasión voy a utilizar, pues este, el Wake Me Up de Rimmel, porque me encanta. Para las pestañitas. Y ya está. Pues ya está, marcado, ¿vale? Ahora vamos a ir con el bronzer o el colorete. Y voy a utilizar este, que es el mismo que del vídeo anterior, el de H&M. Bueno, los labios los vamos a hacer en un tono nude. Así que voy a ir en un segundito a por un labial nude. También podría ir un rosita claro, ¿vale? Como estáis viendo. Pero yo quiero tirar por un tono pálido. Ya estoy aquí, ya estoy aquí. En lo que esto se va haciendo, ¿vale? Que ya casi, casi, casi está. Lo voy a ir dando. Por ejemplo, nos quedaría de dar el iluminador, ¿vale? Cubrimos un poquito de colorete. Al que luego encima cubriremos con iluminador. Bueno, luego no, vamos ahora mismo. Voy a coger este, el mismo que me habéis visto. Estos iluminadores de Freedom son una pasada. Yo los cogí en Carrefour, son una pasada. Este es uno, que es como rosáceo. Y este es el Brighten. Y el que yo voy a dar es el Glow. Mirad qué maravilla. Son mis amores. Mis gemelitos preciosos, amados. Uno rosa, otro amarillo. Yo voy a utilizar el amarillo. El doradito. Damos bien, cogemos bien, con ganas. Y... Marcamos. Mirad qué bonito queda. Queda precioso. Damos en la punta de la nariz, a los Rosy McMichael. Un poquito de la frente. Y un poquito... Encima del labio. ¿Vale? Ahora, os voy a enseñar lo que yo daría, ¿vale? Para los labios. Podríamos dar este, que es de Mercadona. Este es un tono bronce. Que haría muy bien. Es el tono 02, de los fijos. Podríamos dar este, que es de Aliexpress. Que es como un tono así como rosilla. Pero que tira a teja. Este de aquí segundo. Podríamos dar... Este de Zahi Cosmetics. Que es, sí. Es el clarito. Y podríamos dar este, que se parece mucho al primero. Pero es más oscuro. Que es también de Zahi Cosmetics. Yo lo que voy a hacer va a ser un dúo. Voy a hacer un degradado. Y para eso voy a delinearos lo que es con el labial oscuro. He marcado algunos pliegues también en el oscuro. Y ahora, con el tono claro relleno. Aquí sí lo que he hecho ha sido conseguir un estupendo tono medio. Que va tanto con los ojos como con la ropa. En este caso yo pondría pues un azul clean. Podríamos poner un azul clean también en las uñas. En fin. Y le podemos dar un poquitín de profundidad. Así. Ya está. Es que el montillaje muchas veces es jugar. Divertirse con él. Y más cuando hablamos de maquillaje de fiesta. Es divertirse. O sea, es hacer lo que a ti te plazca. Lo que a ti te sienta bien. Y ser tú. Ser tú la que marque tu tendencia. No ser las tendencias a que te marquen a ti. Esto lo estoy haciendo porque me apetece. Y ahí está chicos. Esta es mi última propuesta para estas fiestas. ¿Vale? Y nada. Desde aquí, desde el canal Beatips. Pues quiero agradecer a todas las que habéis estado viendo mis vídeos. A las que lleváis desde el principio. A las que os habéis ido añadiendo. A los que han venido este año nuevos. Sed bienvenidos. Sentiros en vuestra propia casa. Y sentiros con la libertad de comentar con vuestro criterio propio. Con vuestra propia opinión. Porque estéis en vuestra casa. O sea, es que al fin y al cabo este es vuestro sitio. ¿Vale? O sea, no tenéis que pedir permiso a nadie para opinar. Y la opinión de alguien que lleve más tiempo que vosotros no es más importante para mí. O sea, no. ¿Vale? Porque... Porque... ¿Por qué no? ¿Por qué? Para mí todas vuestras opiniones son muy... Y... Quiero agradeceros a todos de verdad que eso que... Seáis libres de comentar. Que comentéis todo lo que os apetezca. Porque aquí estamos todos para enseñarnos unos a los otros. Yo sé algunas cosas. Hay otras que las estoy aprendiendo de compañeras youtubers. De compañeras vloggers. De compañeras instagramers. Todo el rato estoy mirando tendencias. ¿Para qué? ¿Para imitar? No, 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 no. Yo no imito, chicos. Yo... Todos los looks que habéis visto de fiesta. ¿Vale? Incluido el otro maquillaje que falta. Que lo hice como propuesta de temporada. Todos esos looks han sido visionados aquí primero. Todos. O sea, no me he sacado ninguno de ningún sitio. De ver a una maquilladora o tal. No. Igual, hombre. Ahora, alguno que se parezca. Sobre todo el green party se puede parecer. Porque hay mucha gente que lo hace parecido. Pero... Os lo puedo garantizar. O sea, yo con esto no gano nada. Diciéndolo. Porque si fuera mentira. O sea, de qué veces vivía. Alguien me podría tapar lo que voy a decir. Mira. ¡Pum! Pero es que no. Yo mis maquillajes los hago yo. Y me arriesgo yo a que queden mal. ¿Vale? Muchas veces me doy la pata en los vídeos. O sea, en este mismo vídeo, por ejemplo. Se me ha ido el azul aquí arriba. Se me ha ido aquí. Se me ha ido... Pues yo lo corrijo. Lo corto. Y ya está. Si yo aprendo. Tú aprendes también. Yo te digo lo que hago. Por ejemplo. Que te manchas con el... Con el rímel. A la hora de tal. Pues yo lo que hago es, antes de que se seque, quito el pegotito con o bien una pinza o un palito o alguna cosita. Y encima vuelvo a echar sombra. Y ya está. Y no pasa más. Es que todos nos podemos equivocar. Nadie es perfecto. Y el que diga que es perfecto o la que diga que es perfecta es la más imperfecta del mundo. Solamente que él no te lo quiere comentar. ¿Vale? Y hay que respetarlo porque es así. Pero que sepáis eso. Que yo os quiero desear unas buenas fiestas. Que os quiero agradecer el que estéis aquí conmigo. Que lo valoro mucho. Que estamos subiendo un montón. Que ahora estamos celebrando el sorteo de los 400 y que dentro de nada a lo mejor vamos a estar ahí ya a 600. ¿Quién sabe? Aunque yo no me quiero hacer ilusiones de esto de los suscriptores porque yo sé que es muy fácil subir cuando estás haciendo el sorteo. Es muy fácil que te llegue mucha gente. Pero lo mismo que te llegue mucha gente también es fácil que esa gente se vaya. Entonces, bueno, yo cuando pase este sorteo pues ya veré quién se queda aquí por verme. Y quién se queda por... Porque se habría olvidado suscribirse tras la resolución del sorteo. O sea, honestamente. Lo que sí que quería pediros es que por favor que las personas que estéis suscritas y las que se queden. Quiero que por favor, por favor, por favor, por favor, comenten. O sea, quiero que vean los vídeos. Que yo muchas veces lanzo preguntas que no les pongo ni subtítulos en el vídeo ni lo pongo en el título porque quiero que la gente vea el vídeo. No hago la pregunta porque quiero que veáis el vídeo. No. Estoy simplemente yo maquillándome y de repente se me ocurre algo, una sugerencia, una duda. Y si a mí no me respondéis en ese vídeo, yo lo que voy a hacer va a ser hacer yo lo que me salga de la pipitilla. O sea, es decir, lo que me plazca, ¿vale? Y que al fin y al cabo para eso es mi canal, ¿no? Podría hacer eso. Pero me gusta contar con vuestra opinión. Me gusta conocerlos. Me gusta saber lo que pensáis. Me gusta saber cómo es mi audiencia. Cómo es la gente que me ve. Qué cosas os interesan, qué cosas no. Entonces quería aprovechar que este tal vez sea uno de los últimos vídeos del año. Pues que eso. Quería aprovechar que reflexionemos todos en realmente si lo que queremos es estar aquí aportando o estar ocupando un lugar, ¿vale? Yo creo que es más bonito aportar porque conoces, te conoces, pueden conocer tu trabajo, puedes conocer gente, puedes colaborar, puedes hacer lo que tú quieras. Y nada, eso que yo solamente os quiero decir que muchas gracias a todos. Y que por favor, si os vais a quedar que sea para aportar y la persona que se vaya a quedar para hacer culto, honestamente, no soy una suscriptora grande. No necesito tener una gran cifra de suscriptores porque no. No, porque la verdad es que no es mi objetivo en YouTube. Mi objetivo en YouTube es crear una comunidad, crear un diálogo, crear una relación. El resto no me interesa. Entonces, si vas a estar aquí para hacer culto, pues honestamente prefiero que le des al botón de desuscribirte. Y desearte toda la paz y todo el amor del mundo. Y que seas muy feliz y que encuentres todo lo que no has encontrado en mi canal. Por ahí, ¿vale? Así que eso, deciros que quería hacerles esa reflexión y desearos a todos muy felices fiestas. Que celebréis, que disfrutéis con la familia, con los amigos, con la pareja, con el futuro pareja, con la futura pareja. O sea, que disfrutéis, que bailéis, que viváis. Que viváis porque nunca se sabe, jamás. Se sabe cuándo nos puede venir una desgracia, cuándo nos puede venir un fallo, un problema. Y yo creo que no todos, todos, todos nos merecemos ser felices. Así que vive, aprovecha, disfruta e intenta ser lo más libre posible. Y ser libre es posible si tu mente no la dejas condicionar por lo que diga la tele, por lo que diga la prensa, por lo que diga el vecino. De verdad que os aseguro que es posible ser libre de mente. Aunque luego tengas que estar sujeto a unas normas que te hacen sentirte de todo menos libre. Pero si tu mente es libre, tu cuerpo la seguirá. Así que, ya sabes, si quieres saber cómo se hace para que la mente sea libre, próximamente voy a estar realizando un curso de Mindfulness, un intensivo. Y sumado a todo lo que yo he aprendido en esta vida, os lo voy a enseñar en vídeos, ¿vale? Vamos a hacer unos vídeos, un vídeo al mes, de cómo ser felices con nosotros mismos, ¿de acuerdo? Y con el mundo. Así que nada, solo quería deciros eso, perdón por el rollazo de este, pero es que necesitaba decirlo porque era algo que tenía dentro y las cosas que se quedan dentro se enquistan y hacen feo. Así que nada, muchísimas gracias por estar ahí, de verdad, nos vemos pronto en otro vídeo. No olvides recordarme que te ha gustado este vídeo o que no te ha gustado dándole un me gusta o un no me gusta. Pero si te decides por el no me gusta, dime por favor en comentarios que ha sido lo que no te ha gustado y yo intentaré mejorarlo. Porque, ya te digo, yo también soy la primera que debe aprender. Así que un saludo muy fuerte, un besito muy muy grande y tú y yo nos vemos pronto en otro vídeo. Y te quedes en esta pequeña comunidad, ¿o no? Recuerda, sonreír no lleva a IVA. Dice hola a todo el mundo. Adiós. 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 Adiós.